hola en este vídeo les voy a mostrar cómo hacer un patrón diferente espero que les guste esta es la orden en la que van las secuencias así vamos a empezar a tejer aquí así agarramos seis contes citas sí ponemos una a la vez sacamos la lazada así 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 contamos ya tenemos 6 ahí vamos a subir la siguiente secuencia ya 6 entonces aquí vamos a destorcer así y aquí vamos a meter el gancho así metemos la primer cuentecita de la segunda secuencia pasamos el estambre así por encima de la cuentecita de debajo agarramos las dos así y sacamos la lazada así continuamos así y aquí en adelante así como hice este paso va a hacer todo hasta que terminen lo que vayan a hacer es un punto deslizado lo que se hace aquí así lo que se hace es un punto deslizado Vamos ahora a agarrar otras 6. La subimos y continuamos con el mismo procedimiento. Vamos a ver. Vamos a ver. Para mí estos patrones tienen la diferencia únicamente al montar las cuentesitas porque ya cuando estás haciendo el trabajo así como pueden ver es bien sencillo. Entonces eso es lo único que se me dificulta a mí. Y acomodar las cuentesitas en orden. Eso es todo. 1, 2, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Estas uñas me desesperan pero si me las corto no voy a poder hacer este trabajo porque necesito... Al menos esta uña para estar moviendo las cuentesitas hacia allá ya que si no tengo uñas largas pues me duele mucho la yema del dedo para hacer esta clase de trabajos. Entonces por eso me las tengo que dejar así de horribles bien largas. Perdón por eso. Voy a tratar de hacer solamente otros dos videos y ya voy a cortar las uñas. 2, 3, 3, 4, 6, 6, 6. Vimos estas otras 6. Al menos me corto las uñas por un tiempo y ya cuando me vuelvan a crecer pues vuelvo a hacer más videos así de gancho. gancho, así, ya que solo necesito esta uña larga para mover la cuentecita así, eso es todo, traten de no morder su estambre porque si no se les va a hacer viejos y tienen que desbaratar como yo, así, bien viejo, por eso si sienten que se les atora mejor deshagan ese punto y vuelvanlo a hacer, así como me pasó aquí, entonces meto otra vez, el gancho y así, otra vez así y ahí ya salió bien, así es como tiene que ser siempre, si se atora y le jalan van a ir reventando el estambre o lo que vayan usando y eso no nos conviene, entonces, así, vamos a agarrar otras 6, así perdón, ya ando golpeando todo otra vez así, vamos a agarrar otras 6, así, vamos a agarrar otras 6, así, vamos a agarrar otras 6, así, es todo, así, vamos a agarrar otra vez, vamos a agarrar otra vez, no me cuando ya la las la las 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 las, las las escalas y las las escalas perdón si oyen ruidos son mis gatitas que tengo aquí abajo ya son las 5 de la mañana y así es de que ya se están empezando a despertar y van a empezar a hacer ruido entonces perdón por eso agarramos otras 6 así perdón si me salgo del medio de la cámara lo que pasa es que a veces pongo atención en lo que estoy haciendo y no me fijo en la cámara que está toda solita y yo estoy tejiendo por allá no sé dónde entonces perdón por eso pero no se preocupen lo único que importa es que lleven las secuencias en orden eso es todo porque si no ven lo que estoy haciendo pues no tiene nada que ver lo que pasa es que estoy haciendo el mismo paso aquí así entonces no tiene mucho que ver que no lo ponga exactamente en medio de la cámara a veces si me voy de afuera eso es lo que estoy haciendo agarramos otras 6 así 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 y así ¡Gracias! 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 Esta ya es la última de las secuencias Subimos las últimas 6 Les voy a poner una foto ahí al final Del video para que vean Como es que deben Continuar montando Sus puentecitas Las secuencias van siempre Cuando terminas una vez el patrón Empiezas otra vez de abajo hacia arriba De abajo hacia arriba Las veces que sea necesario Montando puentecitas hasta que tengas El largor que tú necesites Entonces así es como va Bien sencillo Este trabajo Esta ya es la última de las puentecitas De este patrón Así Entonces Ahí ya tienen el patrón Se mira así Bueno yo espero que les guste Este video tanto como me gusta a mi Ojalá que les guste a mi Ojalá que les guste este patrón Tanto como me gusta a mi Muchas gracias por ver mis videos Y yo les agradezco Y yo les agradezco todas las estrellitas Que me puedan dejar No se les olvide pasar por mis otros canales Ser mis amigos Suscribirse Yo con mucho gusto Los voy a recibir a todos No se les olvide Que cuando ya hayan terminado De montar este tanto Van a continuar otra vez De abajo hacia arriba De abajo hacia arriba Montando puentecitas Las veces que sea necesario Hasta que ustedes terminen Lo que vayan a hacer ¡Gracias!